El robo de tapas de registro de aguas negras sigue en aumento, problema que en días pasados se ha hecho más visible en algunas calles de la colonia Tasta de Serra, zona donde los habitantes se mostraron en el enfado, ya que las autoridades del estado no han acudido al llamado que se les ha hecho llegar. Esto, además de haberse convertido en una peligrosa trampa para peatones, también representa para los automóviles un inconveniente de tránsito, puesto que en temporada de precipitaciones en la calle Eduardo Alday, los hoyos quedan escondidos bajo el agua, sin vista alguna para quienes no conocen el tramo. Además de ello, vecinos denunciaron el mal estado de los registros, problemática que desde hace más de dos semanas se suscitó, misma que a pesar de que está reportada en el ayuntamiento del estado, aún no se ha atendido, lo que ha ocasionado desborde de aguas negras por todo el corredor de la calle Nicolás Bravo. Por su parte, en la calle El Águila se denunció la presencia de una bretadura que también se ha convertido en un inconveniente para los transeúntes, tanto que para algunos casos han tenido que colocar algunos palos para referir la anomalía y prevenir algún tipo de accidente. Cabe señalar que los vecinos indicaron que en los tres inconvenientes se han suscitado accidentes, en donde personas y automóviles han sido las víctimas principales. Con información de Viviana Torres para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.